El seleccionado cuscatleco Erick Cavalceta es nuevo jugador del Alajualense de Costa Rica. Juan Sánchez, jugador del San Salvador, sigue mostrando su olfato goleador en la Liga Nacional de Fútbol. FIFA suspende al ex-seleccionado cuscatleco Erick Rivera, luego que diera positivo en un antidoping a Clostebol. Club Deportivo FAS sigue dando de baja a sus jugadores. En esta ocasión le tocó al volante ítalo-peruano Pierre Larrauri. Se rumora que el motivo sería una discusión con el entrenador Octavio Zambrano. Sean bienvenidos al canal y como siempre invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para más contenido como este. Sin más, pasamos a los detalles. El jugador cuscatleco Erick Cavalceta hace unos días nos daba un adelanto de lo que sería su futuro. Y todo apuntaba a que el jugador terminaría llegando al fútbol salvadoreño. En algún momento se rumuró que Águila sería su destino. Días después sonaba Club Deportivo FAS. Finalmente, ambos equipos salvadoreños fueron descartados por el jugador. Ya que el día de hoy se dio la sorpresa de que Erick defenderá la camiseta de Liga Deportiva Alajualense de Costa Rica para la apertura 2022. El cuadro manudo hizo oficial la incorporación de Cavalceta en una publicación realizada en sus cuentas de redes sociales. El jugador salvadoreño costarricense brindó unas declaraciones y dijo estar contento de llegar a uno de los clubes más grandes en Costa Rica. Que siempre confío en Dios y siempre lo tomo como un de repente de él, que me está dando esa oportunidad. La verdad, alegría, emoción. No podía dormir cuando Agustín me llamó porque es algo que siempre uno quiere. Llegar a una institución grande del país. Y bueno, ahora aprovechar la oportunidad por ese torneo, ¿verdad? Demostrar lo que he ido haciendo. Tratar de cumplir las expectativas tanto del cuerpo técnico, ¿verdad? Y la afición, ¿verdad? Que sé que es una afición fiel y pero exigente. Y espero que en este tiempo que sea acá, poder seguir más, ¿verdad? Que es lo importante, quedarme acá. Y bueno, demostrar esperando ya entre negras y seguir luchando para poder jugar. Con esto, son tres jugadores salvadoreños en la liga costarricense. En donde ya dos debutaron con la selecta y uno está a la espera. Eric ha demostrado en muchas ocasiones lo orgulloso que está de vestir la azul y blanco. Por otra parte, el técnico coquetleco Hugo Pérez dijo que es importante que Cabal Z vuelva a tener equipo. Se va para uno de los mejores clubes de Costa Rica, dijo. Lo importante es que va a empezar a jugar ya. No sé si tuvo ofertas de acá. Pero lo importante es que él necesitaba tener equipo. Cuando terminamos con la selección en Copa de Naciones en junio pasado, tenía una oferta de esa prisa. Pero no sé qué pasó. Pero ahora me doy cuenta que firmó con Alajualense, que es uno de los mejores equipos de Costa Rica. Externó el timonel de la azul y blanco. Juan Sánchez, jugador del San Salvador, sigue enrachado de cara al gol. En esta ocasión, en la octava fecha de la Liga Nacional del Indes, El jugador anotó tres goles en la victoria de su equipo San Salvador sobre el equipo de La Paz. A quienes vencieron con un marcador de 6 por 0. Juan Sánchez llegó a 15 goles en ocho partidos con su equipo. El director técnico de la selecta, Hugo Pérez, recientemente dijo que le está siguiendo la pista para una posible convocatoria. El cuadro capitalino llegó a 22 puntos, igualando al equipo de San Miguel. La Comisión Disciplinaria de FIFA impuso cuatro años de suspensión al exseleccionado nacional Eric Rivera por violar las normas de antidopaje. El ente rector del fútbol mundial hizo oficial la sanción contra el salvadoreño en su página web. Rivera dio positivo a Clostebol tras un encuentro disputado el 8 de septiembre del 2021. Anteriormente, el jugador se justificó diciendo que previo al partido, se aplicó un medicamento para el dolor, que lo provocó un tatuaje que se hizo en dicha fecha. El medicamento contenía Clostebol y es por esa razón que FIFA impuso la mencionada sanción. Y ya por último, Club Deportivo FAS sigue despidiendo jugadores y esta vez fue el turno de Pierre Larraurri. En los últimos días, el rumor sobre la salida del volante ítalo-peruano comenzó a crecer en las redes sociales, luego de que una página informara sobre su salida. El volante suramericano fue presentado de manera oficial por el conjunto tigrillo el pasado 9 de julio a través de sus redes sociales y el día 13 de julio ya se había hecho presente al país. El jugador no pudo tener minutos con el cuadro santaneco, esto debido al paro que sufrió la liga por tema del Indes, Fast Food y FIFA. En los partidos amistosos que sostuvo el cuadro santaneco, el jugador fue baja para los tigrillos, ya que presentó un desgarro. Los rumores apuntaban a que una discusión con el técnico Octavio Zambrano fue el motivo de su separación del cuadro santaneco. El jugador salió a desmentir dichos rumores y dijo que la única razón era una recaída de una lesión. Yo soy leal y hablé con el técnico y los dos fuimos honestos y me dijo que necesitaba tener un 10 lo antes posible. De igual manera, quiero aclarar que nunca tuve una discusión con Octavio Zambrano. Yo me he portado de gran manera en Club Deportivo Fast, el único perjudicado K soy yo, decía, porque me he quedado sin club hasta fin de año. Pero no iba a cobrar estando lesionado, no es la manera en que fui criado, terminaría diciendo el jugador peruano. Y es así como el conjunto santaneco sigue despidiendo a sus jugadores. Ya lo había hecho más antes con Roberto Domínguez y ahora fue el turno de Pierre Larragurri. También se dice que Denis Pineda y el mexicano Omar Rosas fueron castigados con el 50% de su salario. Hasta aquí con la información, recuerda que estaré leyendo tus comentarios. No olvides también dejarme un like para más contenido como este. Sin más, me despido. Esto será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.